Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, Lucra. ¿Cómo va? Muy buenos días, tardes, medios. Muy buenas tardes, Aida. Me gusta, hizo la presentación de Onda Locutor de Radio. Sí, sí, sí. Hizo como un buenos días, buenas tardes. Más, fue con muchas ganas, demasiadas ganas, ¿no? Estuve bien o mal de estar tan alegre. No, está muy bien, pero me copa porque vos tenés esta onda así, un poco, de conducir, de hablar con la gente, así que debés tener ahí algo. Estoy bastante cómodo, no te voy a mentir. Muy bien. Estamos en mis canchas también, estamos en mis canchas. Sí, escuchame. Además, acá en FM Live, que es una radio que sabés que esta canción de Mentiría suena un montón, ahora el remix con Rusher. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás con este presente musical que estás viviendo que te está yendo súper bien? Yo estoy súper contento. La verdad, todavía, tipo, no lo puedo creer, pero no lo puedo creer, tipo, desde el principio, tipo, desde que me fui, tipo, a Europa directamente. Yo dije, ¿qué hago acá? Por Dios, estaba vendiendo zapatos en el Hiper Libertad de Córdoba. Salvado. ¿Qué hago acá en Francia? ¿Qué hago acá en España? ¿Qué hago acá? No, no, no. Grabando un video, o sea, ya desde ese momento era todo increíble y nada, estoy súper contento de la bienvenida que le dieron al tema, claramente, y nada, eso, muy contento, la verdad. Además, no hay nada más lindo, me imagino, para los artistas de colaborar con amigos, bueno, con Rusher, ustedes se conocen también, primera remix que tienen juntos, ¿no? Primera canción que tienen juntos. Y tenemos, mira, nosotros sacamos un tema en 2019, otro en 2020, y después, bueno, hubo dos años que... Pero así, remix de una canción es la primera. Sí, como oficial sí, porque realmente, ya no me extrañas, por ejemplo, que es el primer tema que hicimos juntos, lo vendimos como que era, tipo, un tema nuevo, pero en realidad era un tema de él. Te dijimos, eh, escuchá, tú, ni idea, vamos a hacer que es como un tema nuevo, claro, pasa, pasa, vamos, lo boludo y lo saquemos. Excelente, le contamos a la gente que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de Twitch, FMLike971, mucha gente que se va por acá sumándose, saludándote, me imagino que, bueno, todo el cariño también de la gente que vas recibiendo es súper lindo, y además, nos trajo tortas heladas, Lucra. O sea, cuando lo vimos llegar con la bolsa, dijimos todos, no, vamos, cómo se nota que nunca, que nunca nadie nos trae regalos, entonces nos pusimos recontentos. Bueno, mira, espero que les guste. Obvio, pero acá cualquier cosa que sea para comernos a la tarde, o sea... Perfecto. Mira, mira, es que a mí también siempre me alegra que me llegue comida. ¿Viste? O sea, para mí la comida siempre es el mejor regalo. Sí, sí, no, fue hermoso, por él el otro día fue el show del Lauta López, lo conocés, y nada, yo fui y me regalaron tipo alfajor, un bolsillo, me dio unas doritos, oh, qué hermoso, qué hermoso momento. A las doritos me las fusilé ahí, ahí directamente. Hermoso, por acá nos ponen que una vez, de verdad, una gente nos trajo media lunas, nos trajo facturas, así que es verdad, la queremos, la queremos también. Bien, ¿cómo venís? Recién hablamos, ¿no?, de este presente musical que estás viviendo, en el que te está yendo súper bien. ¿Qué onda con el tema de preparar un disco? ¿Es algo que tenés en mente para sacar este año, o vas a seguir así con los temitas de a uno? Yo, la verdad, que tengo muchas ganas de sacar un disco este año, no te voy a mentir. De hecho, si uno busca en su YouTube, tipo, yo literalmente tengo tres álbums, tipo de temas filtrados. Eso te quería preguntar. Eso es como, me gustaría hacer una selección de temas que tengo filtrados y terminarlos, y claramente meter temas nuevos que nunca hayan escuchado, ¿me entendés? Porque, bueno, ahora me empezó a gustar jugar como un poco con el factor sorpresa de que la gente no sepa lo próximo, digamos, porque estuve como un año y medio, digamos, de carrera, si se podría decir, ya la gente, tipo, eligiendo el tema que va a salir, tipo, mirá, yo te posto el tema hasta la mitad, ¿le gusta más este o el otro? Bueno, este, bueno, listo, sale ese, dale, vamos. Es una excelente estrategia, es una excelente estrategia de marketing, de verdad. Es una buena estrategia. Es muy buena. ¿Me funcionó o me funcionó? Me acuerdo que el año pasado una vez charlamos por vivo de Instagram, que también lo transmitimos por Twitch, y que contaste que tenías la idea de hacer el disco a través de Twitch, como de que eso, de que la gente elija. ¿Seguís con esa idea o ahora ya cambiaste un poco de opinión? Sigo con esa idea, yo creo que tendría como que hacer un equilibrio, digamos, entre lo que a mí me guste, entre lo que a la gente le guste, lo que diga mi equipo de trabajo, ver qué tan bueno puede ser, y bueno, después como ordenarlos, porque un disco también yo creo que tiene como una temática en común, ¿me entendés? Claro, como agarrar un tema suelto. Claro, como que querés armar un concepto, digamos. Claro, es un concepto. Perfecto, perfecto. Y además también como que quizás sí se pueden como vos filtrar algunos temas ahí por stream, pero también como también dejarle la sorpresa a la gente un poco, un poquito de misterio. Sí, 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 me está empezando a gustar, tipo, dejar a la gente con la sorpresa. Claro, hoy tuiteaste encima que estabas para filtrar un tema. Sí, sí, que hoy tengo muchas veces filtrar un tema. Un poquito, que vos estés un poquito. Exacto, pero... Encima justo, acá te dejaron son. Sí, dejaron son. No. Ah, ok, ok. No, no, no. Me siguen apuntando, me siguen apuntando. Te siguen apuntando que no. ¿Se viene ahí un temita pronto? Sí. El que tuiteaste hoy. Sí. Perfecto. Bien, ¿para cuándo lo tenemos más o menos? Y tengo que hacerle el video. Tengo que ver también si puede llegar a hacer una colaboración o puede ser un tema solo. Bien. También tengo que ver qué onda eso, pero ya eso se decide en día y ya vamos para adelante. Y yo creo que ya tengo dos temas prácticamente de los que más me gustan, ya a punto de cerrarse. Entonces, no falta mucho para un nuevo tema. Pero bueno, también estoy súper disfrutando que ya salió hace 12 días, te mentiría. Y tipo, y le está yendo mejor de lo que yo creía. Entonces, como que no lo puedo creer tampoco. Posta que sí. Posta que le está yendo súper bien. Es un temazo. Siempre que sacás una canción, ¿te gusta sacarla con el video también? ¿O te da como un poco lo mismo? No, yo soy re de que tiene que tener el video sí o sí. Me parece que por lo menos al día de hoy también hasta se podría decir que le suma el tema a un buen video. Sí, re. Sí, sí, sí. Además, ahí acompaña un montón, armar una historia. Además, siempre la gente se recopa. La gente se recopa un montón con TikTok también, con los challenges. Recién justo hablábamos que te mentiría. O la podés cantar o podés hacer la coreo. Lo que te salga también es un poco, ¿no? Divertirse. Yo pensé que digo, bueno, a ver, vamos a hacer el challenge, ¿viste? ¿Qué es eso? Le dije, Tuli, ¿qué es eso? Repete el challenge. Ahí le mandó un besito a Tuli, que siempre arma ahí los challenges. Y nada, como que Tuli hizo, y es como que hay un 50% que lo baila y otro 50% que como que lo canta así, como beboteando, ¿viste? Y es como... Yo confirmo que soy de ese 50% que lo bebotea y lo canta, porque yo la coreo no. Bueno, pero está bien, lo que te salga. Yo también, a mí también me recostó, creo que con Tuli, cuando lo grabamos. Amiga, ¿qué estás haciendo en esa coreo? Sí, sí, sí. Parece que estaba haciendo brujería, no sé qué estaba haciendo con las manos, pero bueno, hasta que aprendí. Está bien, le poné. Pero bueno, lo importante es ponerle actitud. El otro día estaba leyendo que, bueno, también sabemos que Te Mentiría es una canción que, bueno, la conga también la tomó ahí, hizo el cuartetazo espectacular para disfrutar, para cantar. ¿Harías otro tema, quizás uno con ellos? En todas las entrevistas que estoy teniendo, en todas digo lo mismo. Sí o sí, tengo que hacer un tema con la conga. Ahí va. Así que estamos ahí en tratativas. En tratativas. A ver qué podemos hacer. La verdad que... O sea, sería un tema en conjunto, no un tema tuyo que ellos después hagan ahí la reversión. No, no, que sea un tema de los dos, tipo, y mandarle ahí a ver qué sale. ¿Cómo te sentís cuando vas a Córdoba? Y me imagino que el recibimiento justamente con esa canción es muy especial. Sí, yo me siento, pero súper contento. Claro, es como que... Vos sabés que yo no era muy fanático del cuarteto, en realidad, porque toda mi familia siempre fue como rockera, ¿viste? Claro. Pero desde que escuché, tipo, la versión cuarteto de Te Mentiría, dije, no puedo creer, tipo... Ahí tu sangre cordobesa dijo, esto es mío. Del mundo que me estaba perdiendo, ¿me entendés? Y sí, no, al día de hoy soy un gran fanático de la conga, ponele. Y nada, es muy loco como que, no sé, hace un tema mío que era reggaetón y que se pasó el cuarteto y que la gente, tipo, le guste tanto, tipo, que lo festeje tanto. De hecho, hay padres, tipo, que le dicen a mis amigos, che, escuchaste el tema este de la conga, está re bueno, ¿viste? Y mis amigos le dicen, pero el tema este es el boludo de Facu, ¿me entendés? No, pobre, no. Claro, ¿qué onda tus viejos con todo esto que te está pasando? Tu familia, ¿cómo ve todo esto? Es algo que ellos se lo imaginaron, siempre vos desde chico era algo como, che, yo voy a estar en esta, mirá papá, mirá. Yo siempre lo pensaba, pero no sabía cómo lo iba a hacer realmente, siempre fue algo como que soñé. Fue algo que, si bien no tenía la certeza, pero en el fondo de mi corazón como que siempre estaba seguro de que algo relacionado a la música tenía que hacer de mi vida, porque si no, 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 iba a ser un infeliz toda la vida, te juro. Pero tipo, como que dije, es esto, es esto, nada. Y apenas se me dio como la posibilidad, dije, ya está, tengo una sola oportunidad para darlo todo o irme a casa, ¿me entendés? Y acá estás, dándolo todo. Y acá estábamos, dándolo todo, como siempre, el primer día. ¿Canté en Córdoba alguna vez? Canté, al principio sí, cantaba ahí en boliche, cuando solo tenía un tema, cantaba ahí de cara rota. Era muy bien, para arrancar. Claro, cantaba ahí por el sanguchito de miga, viste, pero la última vez que hice algo lindo, lindo, fue en el 2020, hace dos años que no canto. Claro, porque ahora ibas a tocar y se suspendió ahí por la lluvia. Yo, sí, por lluvia, tormenta, tipo, había gente volando el escenario, parecía la torre de Pisa. Claro, era como, che, no da que salga. Sí, 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 no, yo iba a salir volando. Joder, y te salgo igual. Yo empezo 60 kilos, salgo flotando por los aires. No, no, obvio, obvio, no daba justo el clima ese día, pero me imagino que tocar ahí en tu provincia es como debe ser algo muy lindo, así que seguramente prontito. Sí, no, tengo ganas de hacer algo lindo, lindo cuando me vaya para allá, así que estamos organizando para hacer algo grande porque Córdoba me encanta. Sí, no, no, encima la gente en Córdoba también es muy amorosa, es muy hermosa. Acá están recordando también lo que fue, bueno, el Lollapalooza también, que fue un flash, me imagino, para vos también estar tocando ahí. ¿Cómo te sentiste? La verdad que lo disfruté, siento que lo disfruté como nadie. Como que hubo un par de eventos grandes antes del Lola, de los cuales solo me sentía como tan bien, como que estaba nervioso, tenía miedo a que algo saliera mal, viste, pero vos sabés que el Lola, tipo, salí y dije, lo voy a disfrutar. Tipo, no voy a preocuparme, tipo, si sale bien, si sale mal, y yo creo que cuando uno entra con esa mentalidad de voy a disfrutarlo, es como que inevitablemente sale bien. Como que salí, lo vi todo. La banda ahí, todos haciéndote la guante, es como, fue súper lindo lo que... Aparte tengo un equipo muy lindo de trabajo, tipo, los músicos tocan, pero espectacular, ¿me entiendes? Entonces, como que es una cuestión mental el hecho de disfrutarlo, de sentirse nervioso. Entonces dije, ¿sabés qué? Esto lo voy a disfrutar, y lo disfruté como nadie, el Lola. Y me súper sorprendió, tipo, la cantidad de gente que había, tipo, porque eso cantaba a las cuatro y media. Claro. Entonces dije, bueno, mirá, a ver, tipo, no sé, tres mil. No, no, pero sí, 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 había un montón de gente, además ya... Cuatro mil, éramos como treinta mil personas. Es hermoso. Yo vi eso y tenía que mirar siempre a la primera fila porque miraba para allá y me meaba encima. No, 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 era una locura. Mira, no, pero estuvo espectacular y acá mucha gente lo está recordando. Acá están poniendo, mis papás ponen, te mentiría. Claro, porque por la conga quizás hubo un público más grande, no quiero decir que la gente es grande, pero un público más grande como que conoce tu canción. Más adulto, tal vez. Más adulto, ahí va, lo conoce la canción, así que eso es muy lindo. ¿Tenés pensado algún showcito acá en Buenos Aires y quizás arrancar ahí una gira por el país o cómo venimos con eso? Por el momento estoy agarrando como una cantidad limitada de shows porque tengo muchas ganas de tener un repertorio un poquito más grande y ahí ya arrancar la gira tipo por... Nos vamos a todos lados. Por todo el país, a todos lados. No hay nada que me guste más que viajar, tipo... Y me gusta mucho, la verdad, viajar tipo por las provincias de Argentina. El otro día estuve en Mendoza, hermoso. ¡Qué lindo! Hermoso, me encantó. Hay un showcito de lucro en un viñedo, imagínate. ¡Oh, hermoso! ¿Cómo? ¿Terminá? Y nada, la verdad que siempre es lindo visitar distintos lugares y sentir como el calor, digamos, de la gente que es de otros lados. Porque siempre es distinta la gente, digamos, el trato. Entonces, me parece re lindo visitar lugares. Posta que sí y vas a ver que cada vez que vayas a más lugares, más gente se va a ir sumando. Cada vez va a haber más gente viéndote en vivo. Así que, felicitaciones por todo lo que estás logrando. Tenemos próximo tema, entonces, ¿para cuándo? Más o menos, mayo o fines de mayo. Ya estamos a 11 de mayo. Mayo. Para junio tiene la negocio. Excelente, excelente. Gracias por venir acá a la radio. Sabés que sos más que bienvenido cuando quieras. Así que toda la gente que se está sumando acá en Twitch, también le mandamos un beso enorme. Acá, mira, ¿podés saludar allá? Un saludo para allá. ¿Dónde, dónde? Ahí, mirá. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Esa cámara, ¿ves? Son enormes, hola. ¿Vos viste? Acá dijimos, arrancamos, pero arrancamos con todas. Sí, sí, lo veo. Tenemos mucha gente que... Hay gente esperándote en la puerta también. Te querían hacer un regalo que... Ah, ¿sí? Sí, que creo que le va a gustar. Que es para que tomes una... Ah, ahí va. Es que yo creo que... Yo creo que las ve... No sé si le puede decir la marca por la duda, no la digo. Ah, ok, ok. Pero es ese trago, viste, de Córdoba que lo tiene que preparar. Perfecto. Sí, sí, era... Se entendió. Era terma, ¿no? Creo que un terma me está por regalar. Ah, ahí va. Ferne, Ferne. Un fernecito. Ah, ok. Sí, hermoso, hermoso. Excelente. Que tiene que ser 70-30. ¿Vos sabés que...? ¿O vos cómo lo preparás? Yo lo preparo como me dice mi corazón, hasta cuándo, literal. Claro, si vos agarrás el ferne y de repente ves que venís bien, hasta que no digas, pará. Claro, no, es que hay veces que el hielo, hay más hielo arriba que abajo, entonces como que tenés que tener en cuenta muchas cosas, viste. No es tanto 70-30 y calcularlo matemáticamente. Es un arte, acá nos dice, pará, el operador vos 50-50 era el que lo armabás. 40-60, oye. Ah, la mierda. Picantón. Son ferne de 6 de la mañana, eso. Está bien. Y es verdad, porque si le pones mucho hielo, le tenés que poner un poco más de ferne. Porque si no se derrite el hielo y te queda aguado. Mientras más hielo, menos se agúa el ferne, en realidad. Ah, buen dato. Datas, me poste, es muy buen dato. Sí, 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 buen dato, buen dato eso. Ahí va, así que bueno, un día vamos a hacer acá. Mantiene la cadena de frío mientras más hielo agúa. Vamos a hacer un stream y vamos a preparar fernecito en vivo, si te parece. Me parece muy bien. Lo hacemos y vamos ahí pasando unos temitas. Gracias, Lucra, por venir. Vayan todos a escucharte Mentiría Remix con Rusher, que encima estamos regalando invitaciones para ver a Rusher. ¿Hay chance de que te sumes ahí en el escenario? Sí, creo que sí, ¿eh? No lo hablé, pero seguramente, miráte. Yo tiro acá la idea, que sea bien, lo pueden hacer. Ahí va, así pinta. Excelente, Lucra, muchísimas gracias por venir. Gracias acá, porque nos trajo tortita helada, así que ahora la vamos a probar. Gracias por venir, sos más que bienvenido cuando quieras. Gracias a ustedes por invitar y un besito ahí a toda la gente que esté escuchando y viendo. Beso grande para todos. Dentro de muy poco esta nota completa ya va a estar en nuestro canal de YouTube. Nos buscas como FM Like.